y le quería hacer una invitación para que se quede con nosotros porque ya tenemos Fútbol Calle, nuestra sección de ese fútbol de barrio, de ese que tanto nos gusta hablar que se dan tantos barrios de Medellín del área metropolitana de Antioquia y nosotros queremos darle visibilidad a esos jugadores, incluso muchos de ellos que saltaron al profesional pero que hoy tienen esa ilusión de seguir mostrando su jugo en las calles. Por aquí pasó Juan Carlos, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y les habló del fútbol Calle o no? No, no tuvimos la oportunidad a preguntarles sobre esto. Bueno, lo que están haciendo ustedes, véanselos aplaudo, ¿sabe por qué? Porque hoy las academias, que son modelos de negocio que construyó FIFA para que hubiera también un incentivo económico para las mismas la pregunta que yo siempre les hago y porque tuve la fortuna pues de acompañar y estoy acompañando una es cómo los entrenadores tienen la capacidad de llevar esas a la calle porque verdaderamente la gran escuela del fútbol es la calle. Muy bien, fútbol, calle en cambio de frente de Telemedecha A ver pues, don Santiago, cuéntenos pues Hoy tenemos magia, tenemos magia, tenemos magia Usted que ha jugado, David que ha jugado, Víctor pues ni hablar, obviamente ¿Cómo se le llama al tunelcito, al caño? Al gafiado ¿Cómo le dijo siempre? Caño Por allá alguno, porque una vez por allá en Pereira escuché que le decía leche ¿Leche? Sí, no lo tenía ¿Pero sabe por qué leche? Porque se ordeña Eso, la ordeñada Ordeñado de niño Vamos a ver, vamos a ver cómo se le llama Mire, el glosario del fútbol calle En Colombia, túnel, caño, gafiado Galleta en Ecuador Hoyito en Chile La huacha o la huachita en Perú En Brasil, la caneta Linda caneta Vamos a ver en otras partes del mundo Salad, por ejemplo, en Jamaica El petit pont en Francia Me encanta ese petit pont Y el pana en varios países europeos Le tiro un pana Le tiro un pana Porque estoy hablando de caños y de túneles y de todo eso Hoy nuestro top 5 del fútbol calle Apura magia Apuro túnel Empezamos, le parece Para el invitado nuestro sí que le llevo galletas Empezamos con el top 5 Ahí me toca Tira ese fútbol ahí para arriba, hombre Tira el Johncito Actual jugador de la Kings League El número 2 Se la lleva para la banda Se la lleva para la banda Atrevido Johncito Lo llama y le tira el túnel Y le tira el túnel en su espalda Salida limpia Le encanta a Johncito la salida limpia Johnfredo Monsalvo Jugaba en el club Alexis García Fútbol Fue selección a Antioquia Mire ¡Ay, ay, ay! Salida limpia Salida limpia Oiga, salida limpia y pase Jugador de fútbol Además, muy bien Sí, la pasó muy bien Es un crack Hoy jugando en la Kings League Américas En el equipo mexicano En el torneo mexicano Jugando allí hace varios meses Jugador de fútbol ¿Cierto? A propósito, fútbol es quien nos provee todo este material Fútbol TV Un abrazo para todos ¡Qué cracks! Que han estado en esta alianza con TV ¿Cuál era uno de los grandes toneleros del fútbol colombiano? Que ahí hay que ponerlo como rey ¿Mader? No Una sola oportunidad ¿Andrés Escobar? No El pibe ¿Quién? Diego Ah, Diego Claro Gracias Total Gracias por onda por decirlo Suelte el cuarto a ver Seguro lo digo Ni la salgista hoy porque estuvo por allá Suelte el cuarto a ver Vamos con el número 4 Número 4 Nuestro top 5 de fútbol calle Hoy hablando de túneles de caños Pablo Sierra Mírenlo, mírenlo La pisadita se la esconde Se la muestra Se la muestra Se la tira al 9 de la banda de quema Mírenlo bien Al 9 de la banda de quema Al 9 de la banda de quema Y en el mismo partido Al mismo jugador No Se la muestra Se la tira No No Aplausos para Pablo Sierra Hoy jugador de fútbol ¿Cómo se llama el 9? ¿Cómo se llama el 9? Le decimos quema Quema No es que queramos tener algo contra ti hoy No, quema Lo que pasa es que Quema ayer jugó Hizo gol Un abrazo Un abrazo para Quema 3, 3, 3 La vuelta del pie Puesto número 3 Puesto número 3 en este Top 5 de túneles y caños A ver Muestre Alexander 00 Icono de la pisada Icono de los túneles En Barrio Antioquia Cámara, cérrate Mira Vamos a ver la repetición Un poco más cerca Miren Esta está muy buena Miren Se la muestra Se la pone Y luego se lo tira Como que mire, mire La quiere La quiere Téngala Llévela Alexander Rodríguez Alexander 00 Un ícono de las pisadas De los túneles Viral en todas las redes sociales Ahí se lleva su patada Yo no lo pago A la pelota Ni a bate Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tenemos en el número 2? 2, 2, 2 En el número 2 El pollo le dice Le tiró uno Y le tiró otro Ay, ay, ay No, no le puede hacer eso No puede ser No puede ser Mira cómo la pone en el pecho No le puede hacer eso Mira la repetición Mira la repetición Le tira el primero Jugando contra Franco canadiense La banda de Martín No, 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 no Para que vaya tranquilo para la casa Para que vaya tranquilo para la casa Prope, dame cambio Y el número 1 El número 2 Este túnel Es el túnel En la jugada Más viral Creo yo En la historia De los torneos de micro En Antioquia y en Colombia Se reprodujo En Europa En Sudamérica En Norteamérica En todas partes Millones y millones De reproducciones En las redes sociales Necesito agua entonces Número 1 Sebastián Moreno Le dicen chachán Jugando para Fénix Número 1 Número 1 Miren todo el contexto Y la reacción La tiene chachán Se la muestra Se la esconde por un lado No Y se lo tiró Con la punta Acabamos el programa Y termina el gol Lo mejor de la jugada Termina el gol Aquí mire esta Mira esta Con la punta Se la termina pisando No Para tirarse No Mira No No Mira Mira la tercera repetición Un abrazo para el 13 Hombre Un abrazo para el amigo Mira ¿Dónde quedó? No ¿Dónde quedó? Mira 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 Yo voy a buscar la empresa Para dar por el parque Víctor Gracias Mira como creaste Víctor Qué alegría me voy viendo esto Buenísimo ¿Cierto? Pero me hicieron más de uno también Todos los viernes aquí Víctor A las 6 de la tarde Tendremos cambio de frente Y tendremos por supuesto Nuestro fútbol calle Me regalan por favor tiempo de reposición Felipe Si es tan amable